La migración es un evento de la naturaleza que de por sí es muy, muy increíble y es un evento que ha traído a los ojos humanos desde hace mucho, mucho tiempo. Con el pasar de los años, pues las aves han tenido también bajas en sus poblaciones. Uno se va como invadiendo cada vez más y a veces no nos damos cuenta que se están invadiendo territorios de otros organismos y eso es una realidad. Pues no, no estamos solos, hay otros organismos. Las aves migratorias requieren de varios sitios durante su viaje, sitios donde puedan descansar, sitios donde se puedan alimentar, que es lo principal. Música 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 Creo que es solo eso, pues tener la oportunidad de lograr convivir con los organismos con los que nos tocó habitar. Ahorita en este tiempo y espacio es algo muy satisfactorio. Música Creo que elegiría ser un ave a nido en el Ártico. Música Para poder hacer todo un viaje de migración. Música Música